Buenas tardes. Buenas, Nick. Bien. Como comentaba ayer, hoy vamos a ver el último tema que va a entrar en el examen de conductividad de conjuntos y pues va a ser acerca de funciones inyectivas y sobre inyectivas. Son, a grosso modo, son un tipo especial de funciones, es decir, son funciones como las que hemos trabajado pero que cumplen algunas propiedades adicionales que son las que ahora vamos a definir. Entonces, con lo que veamos hoy, va a cerrar el contenido de examen. Entonces, mañana vamos a tener una sesión de ejercicios para que nos preparemos en última instancia. O, bueno, se lo aprovecho para preguntar, no sé si prefieren que sea el jueves y así les da chance de dar una media repasada de todos los temas. Y, bueno, pero en sí, es que esta sesión de ejercicios sería únicamente de funciones. Entonces, no sé cómo lo prefieren. Si mañana o el jueves, ¿cuándo prefieren que hagamos la sesión de ejercicios sobre este tema? Creo que el jueves sería mejor por eso mismo, porque tenemos tiempo para estudiarlo y cualquier duda ya es con más tiempo. El jueves está bien. Bien, entonces, vamos a platicar entonces sobre este tipo de especiales de funciones, una función inyectiva, y sobre todo si aquí, si alguien de aquí está en matemáticas, estos tipos de funciones los van a ver bastante frecuente. En el caso de sistemas, el tipo de función inyectiva o la función inyectiva clásica que van a observar son las llamadas funciones hash, de las cuales no voy a comentar mucho porque, para ser honesto, no las conozco del todo y prefiero no hablar de algo que no conozco del todo, pero sí sé que una aplicación de esto son las funciones hash. Pero bueno, entonces, ¿qué es una función inyectiva? Entonces, una función inyectiva, o también llamada función uno a uno, entonces decimos que una función f que va de un conjunto x a un conjunto y es inyectiva es inyectiva o también se suele llamar uno a uno sí es inyectiva si se cumple lo siguiente una station, sí, solo sí pero el hecho de que sea sí, solo sí está garantizado desde el momento de que decimos que es una definición entonces una función es inyectiva sí, solo sí para cada parra de elementos x1, x2 en x se cumple que f de x1 igual a f de x2 aunque sí se cumple esto entonces necesariamente x1 debe ser igual a x2 entonces una función es inyectiva cuando cumple que si nos damos cuenta que al evaluar la función en dos puntos nos da el mismo resultado significa que los puntos tienen que ser iguales es decir si lo ilustramos con un diagrama de flechas que es la forma más sencilla de ver este concepto si nosotros tenemos por ejemplo aquí x aquí y aquí yo tengo a b c y d y aquí yo tengo x y z w r entonces nosotros tenemos lo siguiente primero voy a copiar esto de aquí porque lo voy a ocupar perdón solo quiero colocarlo bien aquí está entonces una función definida de esta manera una función definida de esta manera es inyectiva ¿por qué? porque resulta que si nosotros analizamos la contrapositiva de esta expresión de aquí nos deja que es equivalente a que si x1 es distinto de x2 entonces f de x1 debería ser distinto a f de x2 entonces estas dos cosas significan lo mismo porque son cada una es la contrapositiva del otro así que son equivalentes entonces cualquiera de las dos sirve como definición de función inyectiva y pues aquí lo que está sucediendo es que todas las imágenes perdón todos los valores de x todos los elementos del dominio tienen imágenes diferentes la imagen de a es r la de b es w la de c es z y la de d es y es decir no hay imágenes repetidas es decir no hay dos valores que vayan al mismo valor de y entonces nosotros ya teníamos que de x no podían salir dos valores posibles pero se permitía que a un mismo valor de y pudiesen llegar varios sin embargo en una función inyectiva eso no se puede ya entonces prácticamente cada uno de estos de aquí está asociado con exactamente uno de estos de aquí y nadie más puede acceder a este entonces por ejemplo este de aquí sería un ejemplo de una función inyectiva y si lo analizamos así esta otra esta otra función g entonces esta función f es inyectiva o uno a uno y esta de aquí no es inyectiva ¿por qué no es inyectiva? porque hay dos valores en x que van al mismo valor de y y el hecho de ser inyectiva me prohíbe eso entonces aquí g no es inyectiva sigue siendo función pero no es inyectiva entonces la razón formal es ¿por qué? nosotros tenemos que a es distinto de b son dos puntos distintos y f de a es r que es el mismo valor de f de b y si esto ocurre pues no puede ser inyectivo entonces bueno tenemos esta noción bueno básicamente con un diagrama de flechas queda bastante claro dos valores diferentes no pueden dejar la misma imagen en y si la función es inyectiva ok desarrollamos unos cuantos ejemplos entonces ok vamos a ver si básicamente está ok considere la función considere la función tomemos f que va de los reales a los reales que está dada por f de x igual a 4x menos 1 para todo x en los reales en el dominio entonces esta es la típica función lineal 4x menos 1 que conocemos que podíamos que tanto conocemos de 110 que podíamos graficar sin ningún problema y pues ahora la pregunta es esta función es inyectiva o no entonces aquí lo que tenemos que hacer es que bueno si es inyectiva habría que demostrarlo y si no es inyectiva habría que mostrar algo parecido acá dos valores perdón que se me hizo esto aquí está habría que mostrar algo parecido a este caso de aquí dos valores que sean distintos y que dejen la misma imagen eso es suficiente para demostrar que la función no es inyectiva entonces conocimiento de 110 es suficiente para poder tener la primera impresión de que esto es inyectivo puesto que había una prueba para verificar si una función es inyectiva a partir de conocer la gráfica si conocíamos la gráfica se nos había comentado que la función va a ser inyectiva si al trazar una recta horizontal solo toca la función en un punto en una sola vez y pues en el caso de una función lineal pues es una recta así que cualquier recta horizontal lo va a tocar solo una vez pero eso no es técnicamente una demostración una demostración prácticamente o mejor dicho formalmente nunca está basada en un dibujo pero si nos da una idea entonces bueno vamos a ver cómo lo demostraríamos entonces vamos a ver la estrategia para demostrar que una función es inyectiva es la siguiente voy a ponerlo aquí en azul para describirlo permítanme la estrategia esto es como un pequeño paréntesis dentro del ejercicio no hay que escribir la estrategia en cada ejercicio solo la voy a describir entonces primero consideren x1 y x2 en el dominio tales que f de x1 se igual a f de x2 ese es el primer paso y de ahí hay que intentar demostrar que x1 es igual a x2 entonces esta es la estrategia típica hay una pequeña variante una variante sería bueno luego voy a hablar de las variantes primero vamos a tomar una estrategia y comprenderla y luego vemos las variantes entonces usemos esta estrategia como tal entonces empezamos el ejercicio diciendo sean x1 y x2 en el dominio que en este caso son los reales tales que f de x1 es igual a f de x2 entonces entonces ¿qué tenemos de aquí? si x1 es igual a x2 entonces tenemos que 4x1 menos 1 es igual a 4x2 menos 1 sumamos 1 en ambos lados se cancelan estos nos queda que 4x1 es igual a 4x2 y pues dividimos entre 4 y se cancelan estos nos queda que x1 es igual a x2 logramos demostrar que x1 es igual a x2 por lo tanto la función tiene que ser inyectiva si no si no logramos comprobar o no logramos demostrar que x1 es igual a x2 o peor aún si tenemos un caso en el que x1 no es igual a 2 pero si se cumpla esto entonces la función no va a ser inyectiva vamos a ilustrarlo con otro ejemplo para ver cuando una función no es inyectiva y considere la función g que va de los enteros a los enteros dada por g de n igual a n al cuadrado para todo n que pertenece a el dominio entonces la función está dada por esto se nos pregunta es inyectiva y pues básicamente aquí la idea es bueno si nosotros o la la idea es seguir si la siguiente esto está definido son los enteros pero ya sabemos que esta expresión de aquí tiene una una forma más o menos como de parábola de hecho es así porque no está levantada disculpen solo es para ilustrar entonces si usamos esa prueba de la regla de la recta horizontal podríamos ver de que de que no sería inyectiva porque lo toca en dos puntos entonces la intuición de ese de ese método nos llega a pensar de que no lo es entonces lo único que falta es construir ese contraejemplo entonces en este caso es sencillo pues nosotros tenemos que notemos que si x1 es igual a 1 y x2 es igual a menos 1 tenemos que x1 y mejor dicho f de x1 que es igual a x1 al cuadrado que es 1 al cuadrado que es 1 y f de x2 es igual a x2 al cuadrado que es menos 1 al cuadrado que es 1 es decir tenemos que f de x1 es igual a f de x2 pero x1 es distinto de x2 por tanto la función no es inyectiva ahora algo que es importante tener en cuenta es que la inyectividad en algunos casos no depende tanto de la expresión sino más del dominio por ejemplo veamos que si consideramos la misma función pero que en otro dominio o mejor dicho la misma regla considere la función h que va de los enteros positivos a los enteros dada por h h de n igual a n al cuadrado para todo n entero positivo si se nos pregunta aquí si esta función es inyectiva o no pues resulta que en este caso si lo es a pesar de que tienen la misma forma de la anterior en este caso si es inyectiva por el hecho de que aquí pues no hay negativo así que de hecho aquí podríamos demostrar de que si si f de x es igual a f de x 2 entonces tienen que ser iguales entonces tenemos nosotros que sea x 1 y x 2 en el dominio tal es que f de x 1 es igual a f de x 2 entonces esto quiere decir que x 1 al cuadrado es igual a x 2 al cuadrado y resolviendo de manera adecuada esto de aquí tendríamos x 1 menos x 2 x 1 más x 2 igual a 0 esto nos deja dos posibilidades x 1 es igual a x 2 o x 1 es igual a negativo x 2 sin embargo x 1 no puede ser igual a negativo x 2 pues negativo x 2 no pertenece al dominio pues como x 2 es positivo negativo x 2 sería negativo así que no pertenece al dominio así que x 1 no podría ser igual a eso por tanto x 1 es igual a x 2 y así por cierto aquí le puse f pero era h h es inyectivo entonces la moraleja aquí es que no juzguen una función por su regla por decirlo así tienen que fijarse también en el dominio porque eso también importa a la hora de decidir si es inyectiva o no entonces bueno esos son un par de ejemplos sencillos para ilustrar y quedarnos con la idea y ahora sí la otra la alternativa de la estrategia que planteaba aquí es plantear la estrategia como si fuese por contradicción una demostración por contradicción entonces suponga inicialmente que x1 es distinto de x2 pero que cumplen esto y llegue alguna contradicción lo que pasa es que usualmente la contradicción a la que se llega es que son iguales o sea uno supone que son distintos y la contradicción termina siendo que son iguales en muchos casos no en todos pero en muchos si funciona y en muchos si se da ese caso esa situación de que llegamos a que x1 es igual a x2 entonces si ese es el caso pues en realidad no hace falta hacerlo por contradicción porque al final de cuenta quería concluir esto pero hay unos pocos ejercicios que no sé si en esta clase consideremos de esos pero si en experiencia he tenido que demostrar que funciones son inyectivas y era más fácil utilizar contradicción que es que intentar llegar o forzar a que esto se dé por el hecho de que había una contradicción que se construía más fácil que llegar directamente a esto igual yo les dejo la estrategia ahí que como una variante supongan por contradicción que son distintos o bueno hemos dicho solo supongan que son distintos luego consideren esto y tercero sería intentar llegar a una contradicción eso sería como la otra estrategia primero suponer que x1 es distinto de x2 considerar que son tales que las imágenes sean iguales y tercero obtener contradicción perdón aquí obtener contradicción esa es una estrategia alternativa si de repente no logran no logran demostrar que esto sucede si no logran demostrar que x1 es igual a x2 solo hay dos posibilidades a lo mejor no es inyectiva o quizás haya que utilizar este método entonces entonces igual si si los dos fallan o si ninguno de los dos dan entonces también hay dos posibilidades que sería o que la función no es inyectiva o que no han utilizado aún la idea clave pero entre más estrategias tengamos pues mejor es para intentar dar con la solución del ejercicio ok ahora vamos a platicar un poquito sobre que es una función sobreyectiva entonces definición vamos a ver que es una función sobreyectiva o que alguna vez simplemente se dice como sobre entonces dada una función f g de un conjunto x a un conjunto y decimos que es sobreyectiva o sobre solamente sobre entonces así como la inyectiva a veces se llama uno a uno para simplificar a esta sobreyectiva a veces se le dice sobre para simplificar entonces va a ser sobreyectiva si para cada elemento del codominio o sea y en este caso existe un elemento del dominio tal que f lo relaciona es decir si para cada elemento del codominio yo puedo asegurar que existe un elemento x tal que f de x sea igual a ese elemento del codominio entonces la función es sobreyectiva note que eso casi nunca pasa en nuestros ejemplos les puedo mostrar esto de aquí por ejemplo aquí en en este ejemplo de arriba tenemos una función inyectiva pero no es sobreyectiva porque aquí hay un elemento x el cual no está asociado con ningún aquí un elemento en el conjunto en el codominio de tal manera que no hay ningún elemento del dominio que vaya ahí en este caso tampoco sería sobreyectiva porque en este caso hay dos elementos del codominio que no están relacionados con ninguno del dominio entonces antes en la definición de función nosotros teníamos asegurado que cada elemento de aquí se relacionaba con alguno de este lado si la función es sobreyectiva me asegura también que todos los de aquí están relacionados con alguno de estos entonces para ilustrarlo consideramos los siguientes diagramas de flechas tenemos aquí x puede ser muy sencillo a b y c y aquí tengo y que va a ser simplemente 1 y 2 entonces observe que la función definida por esta expresión de acá esta función f sería sobreyectiva ¿por qué? porque para cada elemento del codominio podemos determinar un elemento del dominio tal que la función lo relaciona esta función claramente no sería inyectiva hay dos elementos ahí sé que nos llevan al mismo elemento 1 pero si es sobreyectiva vamos a ver si tenemos este otro ejemplo acá tenemos a b y c y ahora aquí tenemos 1 2 y 3 y nuestra función g cumple esto perdón esto de aquí aquí g no es sobreyectiva porque el 1 es un elemento del codominio que no se relaciona con ninguno de acá y de hecho tampoco es inyectiva porque hay hay dos elementos aquí y hay el c que se relacionan con el mismo elemento 2 ok entonces la una pregunta que podríamos hacernos es ¿podría existir una función que es inyectiva y sobreyectiva? sí sí podría de hecho lo puedo ilustrar acá tengo x como a b y c tengo y como 1 2 y 3 una función que cumpla esto llevamos la h sería inyectiva porque todos los elementos si agarra dos elementos distintos de aquí obtengo imágenes distintas es inyectiva y además no hay ningún elemento de y que se quede sin una preimagen por decirlo así entonces también es sobreyectiva esto recibe un nombre especial que ya lo voy a definir en un momento y es que si una función es inyectiva y sobreyectiva recibe el nombre de biyectiva entonces entonces bueno vamos a hacer en un momento confunde de que todos eran iguales que usamos para probar que era inyectiva porque en este caso si no hay dos imágenes que eran iguales se puede considerar inyectiva ok es que lo que hicimos lo que hacemos para demostrar que es inyectiva es suponer que dos imágenes son iguales y darnos cuenta que en realidad los dos elementos que se estaban envolando en la función eran el mismo eso es exactamente lo mismo que lo que tenemos acá porque si al final de cuentas el hecho si yo tomo dos imágenes que son iguales y resulta que las imágenes eran del mismo número entonces en realidad no tendría imágenes diferentes porque si fueran iguales o sea si dos imágenes fueran iguales entonces estaría hablando del mismo número en la parte de inyectividad la lo que habría que tener siempre en cuenta es esta estas dos formas de de ¿cómo se llama? de definir si dos imágenes son iguales entonces las preimágenes tienen que ser iguales y la otra forma equivalente es que si yo tengo imágenes perdón si yo tengo elementos diferentes en el dominio las imágenes van a ser distintas estas dos expresiones son equivalentes por ser contrapositivas entonces quizás por ahí está la en la situación que yo de repente hablo indistintamente de una u otra es porque son equivalentes si ya ya entiendo el equivalente sería a con uno en el ejemplo que estábamos viendo disculpe esta última se la escuchó un poquitito cortado ah que entonces sería digamos f de x uno a y f de x dos uno en ese caso que estamos viendo en este de aquí sí pues ese sería igual si ibas vamos a ver si termina de entender o sea aquí lo que está sucediendo es que h de a es uno h de b es dos y h de c es tres entonces la razón por la que es inyectiva aquí es porque si yo tomo imágenes distintas si tomo x uno distinto de x dos obtendría las imágenes serían diferentes y en este caso por ejemplo este de acá lo que nosotros tendríamos es que g de a es dos g de b es tres y g de c es dos entonces en este caso yo sí podría tener dos elementos del dominio distintos que me dejen la misma imagen entonces ahí ya no sería inyectiva ok entonces ok bueno entonces para ir finalizando la discusión vamos a ver unos cuantos ejemplos en los cuales vamos a comprobar que una función es sobreyectiva y vamos a retomar este ejemplo de acá y considere f de los reales a los reales dada por f de x igual a 4x menos 1 para todo aquí en el dominio y aquí se nos pregunta si es sobreyectiva si es sobre para resumir entonces ¿cuál es la estrategia para probar que es sobre? ok la estrategia es primero tome y que pertenezca al codominio voy a ponerlo así mejor tome y del codominio fijo pero arbitrario y luego encuentre un x tal que encuentre un x en el dominio ¿verdad? tal que f de x es igual a y entonces aquí primero me tomo un y me lo doy del codominio yo tengo que buscar la forma de encontrar el x tal que al evaluar x en la función me de ese y que me di inicialmente en este caso pues lo que vamos a hacer es bueno sea y que pertenece a los reales fijo pero arbitrario y pues a nosotros nos interesa buscar y esta parte no es como directamente una parte de la solución pero nos interesa buscar que f de x sea igual a y entonces con este x hipotético que tenemos por aquí resulta que estaríamos buscando un x que me cumpla esto así que resulta que si yo quiero encontrar mi x que me si yo quiero encontrar un x que me cumpla esto pues en teoría solo tendría que despejarlo de aquí lo único que tengo que verificar es que esta expresión está en el dominio y pues como son números reales la suma y división está muy bien definida entonces resulta que este x es el que me sirve entonces nosotros venimos y decimos considere o sea x igual a y más 1 entre 4 que pertenece al dominio tenemos que f de esa x es igual a 4 por y más 1 entre 4 menos 1 entonces aquí el 4 se cancela me queda y más 1 menos 1 y el 1 se cancela y me queda igual a y entonces f es sobreyectivo y así demostraríamos que una función es sobreyectivo primero nos damos un elemento fijo prioritario luego esta parte es la más compleja por decirlo así que es en la que nosotros determinamos quién sería el x y esta parte es un poco más mecánica por decirlo así porque una vez ya tenemos qué es el x cuál es el x solo tenemos que comprobar que f de x nos da esa y entonces esta parte es más mecánica que otra cosa lo más complejo aquí es encontrar con quién sería el x de ahí lo demás es solo completar y luego concluimos que es sobreyectiva entonces ok así probamos que una función es sobreyectiva ahora vamos a desarrollar un ejemplo en el cual vamos a comprobar que una función no es sobreyectiva sea g de los enteros a los enteros dada por g de n igual a n al cuadrado es la misma de los ejemplos de inyectiva para todo n que pertenece a z y se nos pregunta si es sobreyectiva entonces aquí no hay que tener cuidado hay que analizar bien el codominio porque la sobreyectividad habla sobre el codominio y aquí hay que analizarlo bien esta regla que me define la función en el cuadrado yo lo que tengo seguro es que me deja cero y números positivos y aquí en el codominio hay números negativos entonces no hay manera de que yo obtenga un x de aquí que me dé un número negativo utilizando esta expresión entonces eso lo que quieren decir es que lo más seguro es que esto no es sobre y pues vamos a argumentarlo con un contraejemplo entonces considere y igual a menos uno tampoco nos vamos a complicar considere y igual a menos uno tenemos que vamos a decirlo como por contradicción mejor supongamos que existe x o que existe y que existe x en los enteros tal que que sería en este caso g de x se igual a y entonces tendríamos que x al cuadrado sería igual a menos uno entonces aquí lo único que nos queda es que x tiene que ser más o menos y el número imaginario pero esto no pertenece al dominio vamos a escribirlo así pero x no pertenece aquí y esto nos genera una contradicción ¿por qué? porque supusimos que existe x aquí tal que cumple esto y llegamos a que x no cumple aquí perdón no pertenece ahí porque en realidad es complejo entonces hay una contradicción por lo tanto no existe por tanto no existe un valor en o un elemento en el dominio tal que f de x se igual a y entonces f no es sobreyectiva o un g sería en este caso no es sobreyectiva entonces ahora una pregunta un poquito capciosa ok entonces si yo cambio un poquito mi codominio y digo bueno sea g siempre que vaya de los enteros pero ahora los enteros positivos dada por la misma regla g de n igual a n cuadrado para todo n enteros ahora se volvería sobre con esto es una pregunta capciosa porque podría llegar a tentarnos a decir que sí pero no hay que irse tan largo para ver que no claramente y si tomamos el 1 para ese 1 si podríamos encontrar un x pero y para 2 si decimos sea y igual a 2 entonces existirá un x que que me cumpla que g de n sea igual a 2 en realidad no aquí lo que estamos haciendo es que mentalmente estamos visualizando que g de n al cuadrado igual a 2 esto no se puede hacer no se podemos encontrar un entero que me cumpla esto así que para argumentarlo vamos a hacer igual que el anterior supongamos que existe n en los enteros tal que g de n es igual a 2 entonces nosotros tenemos que n al cuadrado es igual a 2 entonces n va a ser más o menos raíz de 2 que pertenece a los irracionales voy a decirlo así que es irracional entonces entonces si un número es irracional entonces no es entero luego n no pertenece a los enteros o podemos podemos decirlo de un solo acá que ya esto sería una contradicción porque un entero no puede ser irracional un entero no es irracional por tanto no existe un entero tal que g de n se igual a 2 entonces g no es sobre ahora como tendría que verse la función esta para que le hiciéramos sobre entonces aquí no lo voy a demostrar solo la voy la voy a dejar planteada sería considera una función h que vaya de los enteros a un conjunto que le voy a llamar d donde d es el conjunto de los enteros positivos tales que n es igual a m al cuadrado para algún m entero entero ya si lo defino como el codominio de esta forma ahí si ya sería sobreyectiva porque todos los elementos de aquí se pueden escribir como algo al cuadrado entonces ya con este conjunto ahí si ya podría decir que la función es sobreyectiva si está dada por h de n igual a n al cuadrado para todo n en los enteros de hecho como estoy considerando aquí los enteros voy a dejar aquí enteros y aquí enteros ok y esta si sería sobreyectiva y pueden desarrollar una prueba muy similar a esta de aquí pero aquí es incluso más fácil porque aquí en el dominio ya me está diciendo que si un número pertenece aquí ya se puede escribir de esta manera entonces ya saben quién es el que tienen que utilizar entonces si se dan a ustedes a un y lo voy a hacer rápido aquí no con tanto detalle simplemente si se dan y aquí entonces existe un m entero tal que y es igual a m al cuadrado pero este m al cuadrado en realidad es g de m ¿verdad? entonces ya está entonces es sobre entonces esta es una versión resumida de la demostración y ahora solamente voy a dar un par de definiciones rápidas una ya medio la di que es la de función biyectiva función biyectiva y bueno sea f de x a y tal que f es inyectiva y y sobre y en este caso pues decimos entonces que f es biyectiva entonces biyectiva es simplemente la unión de esas dos cosas que sea inyectiva y que sea sobreyectiva de ahí no hay más no hay ninguna propiedad extra para probar que una función es biyectiva solo hay que probar las dos hay que probar que primero que es inyectiva y luego que es sobreyectiva por ejemplo esta función de aquí la función lineal que consideramos aquí esta logramos probar que era inyectiva y aquí también probamos que era sobreyectiva por lo tanto es biyectiva entonces las dos demostraciones que hicimos aquí y juntas sería la demostración para decir que la función f es biyectiva y para finalizar escribo otra definición que esta es nada más para completitud de la clase porque seguimos estas tres cosas no podemos dejar de mencionar esto que es la definición de función inversa entonces c a f de x a y una función biyectiva y esa parte es importante que tiene que ser biyectiva una función una función biyectiva entonces la inversa de f que se escribe f f inversa y ojo esta función va de y a x es la función biyectiva también que cumple que si ustedes toman la inversa y la evalúan en f de algún x esto va a ser igual a x para todo x que pertenezca a x y si ustedes evalúan f en la función inversa de x esto les da x para todo x que perdón aquí serían y para todo y que pertenece al codominio entonces si una función cumple estas dos cosas se denomina la función inversa siempre que f sea una función biyectiva en esencia la función inversa lo único que hace es todo lo opuesto a f por ejemplo una así como un diagrama de flechas rápido antes de terminar si tenemos este diagrama de flechas de aquí este diagrama de flechas sencillo ok tenemos este diagrama de flechas y llamémoslo f esta es inyectiva como ya le dijimos antes es sobre inyectiva porque no hay ningún valor de y que quede sin asignar entonces tiene una inversa y quien sería la función inversa la función inversa sería esta función que voy a colocar en azul que lo que hace es tomar estos valores de aquí y mandarlos de regreso de donde partieron eso es lo que hace la función inversa ahora dos comentarios rápidos porque es importante que la función f sea inyectiva porque si no fuese inyectiva entonces la inversa no sabría quien mandar este uno por ejemplo si hubiese un d aquí que fuese también a uno entonces f inversa a donde mandaría el uno a a o a d no podría decidirlo porque tiene dos opciones aparte de que eso haría que la función no fuese o que esto no fuese una función porque estaría mandando un valor a dos posibles eso no se puede en una función así que por eso es importante que f sea inyectiva y porque es importante que sea sobre inyectiva porque como una función esta f inversa su dominio es y entonces tiene que poder evaluarse en todos los puntos de y y si hay alguno que no esté relacionado con uno de x no podría evaluarse en f inversa así que esto no sería una función así que lo que me garantiza de que f inversa sea una función es que f sea inyectiva entonces para culminar de esto último no vamos a hacer demasiados ejercicios vamos a limitarnos más que todo a la comprensión de la definición y de lo que sí podríamos hacer ejercicios es de los es de lo anterior probar que una función es inyectiva sobre inyectiva o biyectiva biyectiva lo incluyo porque como les decía es simplemente juntar las dos demostraciones anteriores entonces hasta biyectivos si podríamos hacer ejercicios bien variados de función inversa quizás nada más la definición poder identificar o poder decir si esto es una función inversa o decir no esto no es una función inversa pero sin una demostración exhaustiva más que todo con diagrama de flechas como este tal vez y bueno de momento lo vamos a dejar por ahí yo los voy a dejar el día de mañana para que revisen todo esto entonces el examen entraría sección 6.1 6.2 6.3 del libro de Susana y las secciones 7.1 y 7.2 eso es lo que vimos eso lo pueden ir repasando eso es lo que entraría en el examen que por cierto creo que no puse la encuesta así que ahorita la voy a colocar para que definamos el día y la hora entonces no se puede repetir las secciones para anotarlo claro 6.1 a 6.3 7.1 y 7.2 estas 5 ya gracias listo no sé si hay alguna otra consulta antes de que cerremos bueno entonces quedamos aquí y seguiríamos el jueves como mañana tengo libre entonces mañana lo más seguro es que ya está en las calificaciones del examen que hicimos entonces eso está pendiente para mañana también y listo entonces tengan feliz tarde y nos veríamos hasta el jueves gracias feliz tarde gracias